Kilómetro 3 de la carretera antigua a Zacatecoluca, en la colonia El Peñón de San Marcos. Este es el carro en el que se conducía la víctima, quien recibió varios impactos de bala. Se manejan varias hipótesis del hecho. Una es que la víctima salió con conocidos y lo llevaban a su casa cuando en este punto lo mataron. Pero al ser consultada sobre el caso, la PNC prefirió no brindar detalles. La policía aseguró que se continúan registrando hechos de violencia, aunque no con la misma frecuencia. Las autoridades dijeron que la víctima no pudo ser identificada por no portar documentos. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.